Columpios transformados en amasijos de hierro o edificios deducidos a escombros son algunas de las imágenes de la exposición Irpin Invencible. Esta muestra ha abierto sus puertas en el Parlamento Europeo en Bruselas y cuenta el antes y después de esta guerra en la ciudad ucraniana de Irpin. La inauguración de la exposición coincidió con la presencia del alcalde de la localidad ucraniana que acudió a la capital belga. Desgraciadamente esta exposición es la realidad de lo que el ejército ruso está haciendo y de lo que llaman paz rusa. Markusin estuvo acompañado de otros miembros del gobierno local, una treintena de compatriotas e incluso el anterior edil de la localidad. Los visitantes de la muestra pudieron comprender cómo el conflicto bélico ha deformado la apariencia de la ciudad y cómo los bombardeos han alterado para siempre la vida de sus 62.000 habitantes. En una esquina de la sala se recreó una pequeña vivienda con el somier retorcido por el calor de las bombas, varios electrodomésticos calcinados y diferentes juguetes cubiertos de ceniza y de polvo.